Bueno, les está yendo bastante bien a varios jugadores de nuestro país en lo que es su participación con sus equipos en Europa Y también hay una nota sobre lo que fue la estadía de Ronald Matarrita en Grecia y las dificultades que tuvo allá Y bueno, vamos a comentar estas notas que nos ha dejado el día de hoy en este vídeo Así que vamos de una con esto, así que amigas y amigos Tenemos información para el día de hoy sobre tres jugadores que pues están empezando a dar buenas impresiones en sus participaciones en lo que es el fútbol europeo Y vamos a irlas repasando una por una en estas notas que nos está arrojando la página de Everardo Herrera Así que vamos de una vez, primero tenemos esta que fue del día domingo en donde nos constata el señor José Pablo Segura Que Anthony Contreras aporta un gol en paliza del Riga Y la nota dice lo siguiente Este domingo el equipo del Riga FC con la presencia de Anthony Contreras y sin Orlando Galo por lesión Qué madre con eso, me da la que se recupere pronto Orlando Ganó de visita 0 por 5 ante el FK Tukums en la Liga de Letonia El juego fue válido a la fecha número 25 Anthony ingresó a variante al 74 con un remate de cabeza en el 81 selló la goleada Para el delantero Tico de 25 años de edad fue su tercer gol luego de volver al Riga Había estado en condición de préstamo con el Pafos FC de Chipre El Riga se encuentra segundo en la tabla con 78 puntos a un punto de liderato y visitará en la próxima jornada al meta Vamos a ver entonces cómo fue el gol Buena jugada la anotación que consigue el ariete costarricense Que bueno, yo todavía no pierdo la fe en que él pueda brindarle algo mejor a nuestra Liga Deportiva Digo a nuestra Liga, a la selección de Costa Rica Vamos con esta siguiente nota en donde nuevamente José Pablo segura la firma Dice un encendido Manfred Ugalde consigue de doblete en Rusia Este es del día de ayer Dice que el Tico fue elegido mejor jugador del partido Y la nota dice que Manfred atraviesa un buen momento con el Esparta de Mosdú Sí, eso hemos estado viendo que allá en Moscú le está yendo bastante, bastante bien Una lástima que por sanciones arbitrarias de la UEFA Los equipos rusos no puedan participar en estas competiciones europeas Pero bueno, allá ellos que a unos países sí Pero a otros que están en situaciones similares o de corte o un peor Sí les alcahuetean todo Pero bueno, allá ellos con su conciencia Este lunes el Tico salió como titular Y anotó por partido de obre frente al Krillia Sobetov por la jornada número 3 de la Liga El primer gol de Ugalde fue el 1 por 0 al minuto 29 Un balón filtrado al área Un balón filtrado al área El esférico que va en pies del serbio Serdan Babic que habilitó a Manfred El chamaco conectó un remate de derecha y clavó un golazo Luego anotó el 3-0 en el 56 Tras definir solo en el área chica luego de un grave error en salida del conjunto visitante El pase fue el argentino Oh vayas, aquí el barco está jugando ahí Interesante Otro gol del triunfo Fue hora del bruso Daniel Prutsev Buen jugador ese Prutsev Dicho sea de paso Al 84 Ugalde salió del campo y evasionado Fue elegido el mejor jugador del partido Opa y eso que supuestamente lo están criticando Es ser un platero a Manfred allá Spartak llegó a 6 puntos y es quinto en la tabla En la próxima jornada recibirá Alakmat Grosny Para Manfred fue su cuarto gol en la presente temporada Y los ha conseguido de forma seguida Y ojalá que siga así Vamos a revisar entonces Cómo fueron las anotaciones de Manfred Vamos a ponerlo así Grande No, no, no Ahí Lo pueden ver Oh, buena anotación la de Manfred Muy, muy buena No, no, qué alegría El buen desempeño de Manfred Vamos con este otro Los agarró desprevenidos a los de la televisión El segundo gol de Manfred Vamos a verlo entonces Oh, qué pollo se fue esa defensa, ven Parecen las defensas de cuando jugaba Bueno, defensas de cuando Benzema jugaba contra el Real Madrid Que no sé qué pasa siempre Pero no sé, como que sentían la presión de tener encima a Karino Pero bueno Muy bien ahí por Manfred Y bueno, también está esta otra nota También de esta misma página Gerald Taylor incluido en el once inicial de la primera fecha de la Liga de Escocia Cómo me alegra eso, men Cómo me alegra que Gerald le esté yendo bien ahí Y bueno, esta es de la reacción de La Paine Dice Gerald Taylor tuvo una gran actuación en el debut del Hurts en la Liga de Escocia Y su recompensa fue que lo incluyeran en el once ideal Qué bueno, men Qué bueno Cómo me alegra eso Taylor de 23 años tuvo un rendimiento sobresaliente con una puntuación de 7.4 según Sofa Score El Tico disputó 83 minutos en el empate sin goles ante el Rangers No, y le digo El jugarle así al Rangers Que es uno de los grandes de Escocia Y ya hay un empate Contra este equipo Nunca es mal recibido A lo largo del encuentro Realizó tres despejes Tuvo tres intercepciones Ganó 10 de los 17 duelos Que tuvo Cometió dos faltas Completó 3 de los 5 balones largos Y realizó 4 regates exitosos Buenas estadísticas, la verdad Ganar 10 de 17 duelos Me parece un buen dato El próximo partido del Hurts Se da ante el Dundee El próximo sábado a las 10 y media de la mañana Para los que gusten verlo, verdad Bueno, vamos con El plato fuerte Que es la situación de Ronald Matarrita En esta nota del día de hoy Que dice Ronald Matarrita rompe el silencio Para hablar del tormentoso momento Que vivió en Grecia Dice El lateral izquierdo Ronald Matarrita Se ha referido por primera vez A toda la situación Que vivió en su ex equipo En Grecia El Aris Donde no tuvo mucha regularidad E incluso terminó Por rescindir su contrato El futbolista explicó Durante la presentación De la tercera camiseta De la temporada de la liga Que su tormento En el cuadro griego Llegó con el entrenador De aquel momento Y bueno Aquí vemos La nueva Chema Liguista La tercera De ser sincero A mí me gustaba más La anterior La De la marcha de ladrillo De hecho Todavía quisiera conseguirme La voy a ver Si puedo Encontrar algún sitio Donde conseguirme Aunque sea paqueteada Pero la quiero Esa tercera camisa De la liga Esta está bonita Pero No sé No me termina De convencer Habrá que verla Dentro del terreno De juego Me imagino que la van a usar Con panta blanca O algo así Con panta blanca Si luciría bien Digo Y bueno Dice Matarrita Lo que yo diga Se puede malinterpretar Prefiero rescatarme A la hora de hablar Perdón A lo que puedo contar Por encima Fue un tema Simplemente con el entrenador Después de un entrenamiento Había un trabajo extra En el que yo Por venir jugando Los partidos No me sentía a gusto Porque conozco mi cuerpo Sé cuando me puedo lesionar Cuando no Y quise ser precavido Dijo el futbolista Matarrita Matarrita narra Que él conversó Con el preparador físico Y acordaron Que mejor no hiciera El trabajo extra Además De que no pasaría nada No obstante Ese integrante Del cuerpo técnico No informó Sobre la conversación Y el entrenador Pensó que Ronald Sabió del entrenamiento Un malentendido Hubo falta De comunicación Para mí Eso no es una razón Para enojarse Es falta de comunicación Lo que venía diciendo No sabía que también Debía hablar con él Para eso Sin embargo Tuvimos una conversación En la que él me mostró Su desacuerdo Con mi decisión De haberme salido Del entrenamiento Me mandó a hacer Recuperación Como si estuviese lesionado Y al final No estaba lesionado Simplemente Era una precaución Yo pensé Que iba a cambiar Pero se me hizo Un lado Desde ese entonces Y pasaron muchas cosas Faltas de pagos Y muchos atrasos Como estaba Ronald Durante ese duro momento El lateral confesó Que incluso Debió mudarse Con un compañero del equipo Porque no tenía dinero Para pagar la renta Y que esperó Junto a esa gente El momento ideal Para salir Y iniciar el proceso Para quitar el contrato Estamos en el momento Correcto Para salir Y proceder legalmente Contra el equipo Y ahora olvidarme de eso Llego a un lugar En donde necesito Estar tranquilo Y sentirme querido Para volver a encontrar La motivación Que antes no tenía Para eso Y bueno En Liga Deportiva La Juelense Sin duda alguna Ronald va a encontrar Toda esa tranquilidad Y el sentirse querido Y todavía muchísimo más Eso siempre y cuando Siga Demostrando El buen nivel Que Le pudimos ver En este Partido En el que En el que fue parte Y ojalá que Siga demostrando O mejor decir Porque yo siempre He tenido en cuenta A Ronald Como un gran futbolista Y bueno Esperemos Que No vuelva a tener Estas situaciones Estas dificultades Que ha tenido Y que Veamos La mejor cara De parte De él Para Liga Deportiva La Juelense Una lástima Que hay Todavía Ya Este tipo De instituciones Que creen Que los futbolistas Son de palo Cosas así Pero bueno Ya ellos Y ojalá que Por el bien De Matarrita Todo esto La situación Legal Si hubo una demanda O algo así Que se haga justicia En favor de él Y logre salir adelante Esto Y en cuanto a Lo que son Los futbolistas Que están allá En el extranjero Y que tuvieron Pues una buena jornada Este fin de semana Pues muchas felicidades Nos alegramos mucho Por ellos Y hay esperar Que sigan adelante Y que Puedan establecerse De la mejor manera Allá en Europa Y que sus carreras Sean lo más Exitosas posible Desde aquí Ese es nuestro Mejor y más sincero Deseo Y hasta aquí El video de hoy Gente Termino porque Voy a ver Cómo va el partido Del Real Madrid El segundo video Fijo Lo grabaré Si Dios quiere A las 7 de la noche Una vez que termine El partido Que está jugando ahorita El Real Madrid Contra el Chelsea Como dato Y vamos a ver Cuánto va ahorita El Deportivo Zaprisa Que Según tenía Entendido Y lamentablemente Va ahorita Abajo en el marcador Vamos a A repasar Cómo va la situación Entre Los zapricistas Y este equipo Del Managua Fútbol Club Según la información Que nos va brindando Al pie Del Deporte En Twitter Bueno Está durando un poquillo Esto encargar Vamos para otro lado Pero sí Parece que Tristemente El Deportivo Zaprisa Va perdiendo Y digo Tristemente Porque yo soy De esa gente Que no le gusta A los equipos De aquí Perder Yo Quiero que los equipos De este país Den la cara Lo cual No quiere decir Que Que los esté apoyando Ni mucho menos O sea Mi apoyo Siempre para la liga Nada más Que para la celi Para los equipos Que apoyan El extranjero Pero Sea como sea De a ver Qué ocurre Con el Deportivo Zaprisa En este partido Que sí Aquí esta nota El diario La Nación Y ahí lamentablemente Van abajo Del marcador A ver qué ocurre Bueno gente Hasta aquí Llega el video Muchas gracias Por su compañía Si llegaron hasta este punto Y les gustó La información Que les traje De ahí Les agradecería Un like Y también Su comentario Respecto De qué piensan Sobre Lo que hemos comentado Aquí Y reitero Sus comentarios Son los que le dan vida A este canal Y bueno También invitarlos A que se suscriban A nuestras redes sociales En Facebook Twitter A que se unan A la comunidad De Discord Que le vamos a Volver a dar vida A esto Y también Que se unan Al canal De WhatsApp Para que no se pierdan Notificaciones De videos Cuando las estamos subiendo Y también Invitarlos a que mañana Si Dios quiere A las 7 de la noche Nos acompañen En una edición Más de los reflectores Por Twitch Ahí vamos a estar presentes Charlando en el único programa Donde El tema Lo pone el público Así siempre lo he puesto O sea ¿En qué otro programa Le da a uno La oportunidad De que El tema Lo elija el público Solamente a nosotros Así que Más que invitados Quedan Y los esperamos Por ahora es todo Se me cuiden Bendiciones Y que viva la liga Hoy Mañana Y siempre Hasta la próxima Chao Chau Chau